En vez de tiro al blanco, tiro al gato Arrancamos 11, 23, 34, 57, 65 Vas a tener que grabar o buscar videos, audios Que reflejen el momento que estamos viviendo Y nosotros vamos a pasar Para vos, para mí, para todos Sonando Desaparecido en democracia LSDTM Sabes que dice Sabes que significa Bueno LSDTDM LSDTM Así es Y peguele al gato Y pegue al gato Y peguele al gato 11, 23, 34, 57, 65 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 6, 5 ¿Te gustó? Hay hambre y se nota que volvieron las botas Y la TN solo muestra la disputa del pejota Por eso huyo Del diario de tuyo Me mete cualquiera Me mete que anuncio En el cuidado Que vives pidiendo En el que saber De quién está defendiendo La cuencha de tu madre Eso estoy La cuencha de tu madre Eso estoy La cuencha de tu madre Eso estoy La cuencha de tu madre Y peguele al gato 11, 23, 34, 57, 65 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 6, 5 La cuencha de tu madre La cuencha de tu madre 11, 23, 34, 57, 65 Y péguele al gato Nuevo segmento ¿En qué hago yo ahora? Gentileza de los chicos de Garrajo a Social Club Y péguele al gato Recolectando audio, textos, música Los envías Al 11, 23, 34, 57, 65 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 65 Segmental